Ese comienzo, que bueno, que bueno que llegó el martes porque llega Cazadores de Historia y lo tenemos como siempre, Eduardo Lázaro y a Diego Barodero ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido Buen día Quique y buen día a todo el equipo de Radio Cultura Qué alegría estar una vez más aquí en este aire con el equipo casi completo, casi digo, ¿por qué? ¿Qué estoy diciendo? Casi hoy vamos a extrañar a nuestro querido Eduardo Lázaro Eduardo, un gran abrazo Está convocado a un evento de singular importancia se ha recibido de Médica y recibe su diploma su hija Irene le mandamos un gran abrazo a Irene, un abrazo a Eduardo mis felicitaciones y de todos nosotros aquí gracias al equipo, gracias a la producción de José Luis Sorci, Patricia González a nuestra productora Natalia Medina a vos Quique y hoy vamos a hacer lo posible porque no se note la ausencia del gran Eduardo Lázaro ¿Qué tenemos para hoy, Diego? Varias cosas, en principio estamos entrando ya en el estamos en el comienzo del mes de septiembre las efemérides de estos tiempos nos obligan a hacer algunas algunas recordaciones, particularmente en el día de ayer 6 de septiembre se cumplieron 91 años es una fecha luctuosa para la historia nacional, para la vida de las instituciones para la democracia, para la república 91 años del primer golpe de estado que puso fin al régimen democrático encabezado por el presidente constitucional Hipólito Yrigoyen se ha escrito y se ha dicho muchísimo sobre este episodio sobre su significación, sobre su trascendencia y cómo de alguna manera marcó a la Argentina por más de medio siglo en un camino en el cual la democracia tenía un prestigio menor entiendo que hoy culturalmente la vivimos de otra manera somos más cuidadosos a pesar de los avatares que tienen que ver con lo cotidiano sabemos lo valioso de esta continuidad democrática que estamos por cumplir dentro de muy poquitas semanas 38 años ininterrumpidos así que es un motivo de satisfacción y que la efemérides, el aniversario de ayer nos ayuda a reflexionar en torno a lo que perdimos en su oportunidad a lo que recuperamos, a lo que tenemos y debemos cuidar y dentro de pocos días también se va a cumplir otro aniversario muy singular de alguna manera vinculado porque es precisamente en ese entonces en el año 30 cuando a un joven se incorpora definitivamente a la vida política y lleva adelante una lucha de 50 años de toda su vida al servicio de la democracia de la causa particularmente del radicalismo pero de la democracia en su conjunto un hombre que fue muchas veces candidato a presidente que no ganó nunca una elección que fue diputado nacional por tres años fue el único cargo que desempeñó en la vida nacional y estamos refiriéndonos a Ricardo Balvin una figura de nuestra historia política que se van a cumplir 40 años de su fallecimiento y que él se fue de este mundo precisamente cuando la Argentina parecía encaminarse definitivamente, felizmente hacia el restablecimiento de la normalidad institucional y la democracia precisamente sobre estos temas que nos convocan a la reflexión hoy en esta hora de reflexión histórica que tenemos los martes a la mañana en Radio Cultura nuestra producción ha hecho un trabajo extraordinario y particularmente a mí me da una gran satisfacción que el primer invitado de esta mañana sea un querido amigo alguien a quien queremos mucho un hombre de Buenos Aires un hombre del sur de Parque Patricios un hombre del Club Atlético Huracán un hombre de radio fundador de la radio FM Patricios extraordinario un gran político un dirigente del radicalismo que fue además diputado nacional en varias oportunidades presidente de la honorable Cámara de Diputados de la Nación y que nos va a hablar seguramente vamos a poder charlar con él de mucho porque es mucho lo que sabe mucho lo que vivió y mucho lo que puede compartir hola Rafael Rafael Pascual ¿cómo te va? buen día buen día Diego un gusto escucharte a vos a la audiencia y a todo el equipo un poco abrumado por tu presentación pero bueno muchas gracias no está dicho desde desde el conocimiento de tus muchos de tus muchos méritos pero además desde desde el afecto recíproco que nos profesamos hace tanto tiempo y tengo la suerte de de haber compartido hace muy pocos días un lindo encuentro que también estábamos hablando de estas cosas y un lindo almuerzo así es Diego vos sabés que recíproco yo te tengo un extraordinario este aprecio respeto y admiración por por todos los trabajos que vos haces por tus conocimientos y por la seriedad con la que encarás toda esta esta reivindicación de la de la historia fundamentalmente argentina y también en particular de la ciudad de Buenos Aires vos también como hombre del sur de la capital perteneciente a otro barrio paradigmático de nuestra ciudad como es la Boca ¿no? bueno somos vecinos de comuna es así compartimos el espacio geográfico de la comuna 4 así es nos unen muchas cosas pero el fútbol no el fútbol no se une bajo ningún punto desde la vieja asociación que Huracán y Boca son rivales así que es una es una este disputa histórica pero que también nos hermana porque el deporte sirve para hermanar y no para separar me encanta que hayas empezado así Rafa y tenía ganas también de compartir con vos tus reflexiones un poco sobre lo que decíamos al inicio ¿no? el aniversario de ayer 91 años del primer golpe de estado de la historia argentina y lo que viene dentro de muy poquitas horas el jueves 9 de septiembre los 40 años del fallecimiento de Ricardo Balvin me interesa nos interesa a mí particularmente pero a todos los oyentes amigos a la producción escuchar tus reflexiones y tus recuerdos al respecto bueno vos lo has dicho muy bien en la introducción íntimamente relacionados el golpe nefasto golpe del 30 cuyos calificativos negativos no alcanzan para describirlo con precisión y sus consecuencias nefastas para la argentina con la vida de Ricardo Balvin de algún modo Balvin que nació en el 4 y se afilió a la unión cívica radical en el 22 durante los gobiernos de Alviar y de Irigoyen Irigoyenista acérrimo que como muy bien vos dijiste salió a la luz política allá por el 28 cuando fue enviado a la intervención en Mendoza pero inmediatamente después con el golpe del 30 inicia lo que es el gran camino de su lucha Balvin 50 años o 60 años de activa militancia política en cada década tuvo que luchar contra un golpe de estado este el del 30 que fue el primero que abrió la puerta para con un hecho intermedio muy interesante que es la soberbia de la dictadura de creer que la unión cívica radical había desaparecido y convocar elecciones el 5 de abril del 31 donde el gobierno de Uriburu y el de la provincia de Buenos Aires sufren una derrota catastrófica con el triunfo radical de la fórmula puirredonguilo y donde Ricardo Balvin es electo por primera vez diputado provincial elecciones que por supuesto fueron anuladas por la dictadura ahí inicia el camino de la lucha contra el fraude de la década infame que termina en el 40 cuando Balvin hace una promesa muy importante y muy para tener en cuenta para los políticos de ahora para los que somos los políticos de ahora Balvin en el 40 en la elección del 40 promete siendo candidato a diputado nacional que si en esa elección hay fraude por supuesto fraude cometido por los gobiernos conservadores no iba a asumir su banca efectivamente Balvin obtiene los votos para ser elegido diputado nacional pero en esa elección hay fraude y Balvin renuncia a su banca en 1940 después viene el golpe del 43 la irrupción del peronismo esto es bastante más conocido yo acostumbro decir algo que le escuché decir a Balvin por eso me parece importante destacar Balvin decía nosotros hemos combatido al peronismo por sus errores y no por sus aciertos de modo tal que bueno después viene 1949 la detención de Balvin su desafuero su encarcelamiento ese discurso famoso del desafuero porque Balvin es detenido por sus dichos no por sus acciones y Balvin en eso dice yo no tengo la culpa de mi lenguaje me lo enseñó la adversidad y esto signa su vida porque Balvin desarrolló toda su actividad política toda su militancia toda su vida en la adversidad vos lo enumeraste fue candidato a presidente cuatro veces cuatro veces derrotado pero eso no fue óbice para que al otro día de la derrota Balvin retomara su lucha para el objetivo que fue la razón de ser de su vida que fue la defensa de la unión cívica radical y la recuperación de la democracia después viene el golpe del 55 viene la década del 60 con los planteos militares la división del radicalismo estoy tratando de ser lo más breve posible por razones usted es un maestro así que exprésese con libertad por razones de espacios radiales que también alguna vez algo conocí de eso y viene la división del partido Frondizi por un lado Balvin por el otro Balvin sostiene la necesidad de que los candidatos de la unión cívica radical sean elegidos por el voto directo de los afiliados esto no es aceptado bueno una serie de factores que producen la división del partido y la proscripción del peronismo que trae aparejados los planteos militares la debilidad del gobierno de Frondizi que tuvo el apoyo de Perón primero y después no lo tuvo más y ahí Balvin cuando cae Frondizi idea piensa imagina la necesidad de ir avanzando en la unidad del pueblo para recuperar la democracia que era su objetivo y constituye la asamblea de la civilidad primera primer hito primera piedra en el largo camino que terminaría con la asamblea multipartidaria de la que también se están cumpliendo 40 años aproximadamente en estos días exacto viene el triunfo de Artur y Lía en el 63 el golpe del 66 y otra vez ahí es cuando Balvin dice nunca más un golpe militar inicia su lucha para conformar lo que después fue la hora del pueblo con la participación muy activa del peronismo el abrazo Perón-Balvin y algo que a mí me parece muy importante destacar que es el discurso de Balvin no sólo el discurso de Balvin sino toda la lo que Balvin va pregonando en las vísperas del golpe del 76 en el 76 ya estaban convocadas las elecciones para el 17 de octubre del 76 ahí Balvin dice aquello de que han puesto como decir campeador el muerto arriba del caballo porque era el gobierno peronista el que lo convocaba pero dice también algo muy importante hay que llegar a las elecciones aunque sea con muletas Balvin defiende por encima de todas las cosas la democracia y la participación popular en elecciones a diferencia de muchos que en aquel momento apostaron al golpe y en aquella y en aquella actuación aquella intervención televisiva de Balvin por cadera nacional me parece que fue en marzo del 76 en febrero marzo del 76 16 de marzo de 1976 días antes del golpe militar eso fue grabado en canal 11 yo estuve presente y ahí Balvin dice unas cuantas cosas que después los militares las usaron en su contra cuando dice yo no tengo las soluciones pero las hay que es la unión de los argentinos ahí dice también no se realizará el país si no es sobre la base de la unión de los argentinos y finalmente dice todo enfermo incurable tiene cura cinco segundos antes de la muerte y eso tenía que ver con la necesidad de impedir el golpe de estado de cualquier manera porque Balvin veía las consecuencias que finalmente tuvo ese golpe de estado con esto quiero desmitificar alguna versión que hubo por ahí que Balvin estaba en conversaciones con los militares Balvin estuvo siempre en cualquier golpe militar finalmente ya en su lecho de muerte en 1981 idea plantea y pone en marcha lo que fue la multipartidaria para mí su obra póstuma su legado y creo que para los radicales la figura de Balvin es también el punto de partida la piedra angular para que el padre de la democracia Raúl Alfonsín pudiera ser presidente en 1983 has hecho una síntesis magnífica de una vida muy larga muy rica además porque lo que hizo Balvin es realmente ciclópeo porque desde la adversidad más absoluta luchó por algo que finalmente consiguió no llegó a verlo tal vez como Moisés ¿no es cierto? que no llegó a ver vio la tierra prometida pero no llegó a cruzar estar allí pero fue el que asfaltó ese camino a la democracia que finalmente nos legó Raúl Alfonsín y vos que has estado desde muy joven cerca de Balvin y no quisiera que nos despidiéramos en esta mañana con los amigos de Cazadores de Historia sin tener tu impresión personal humana sobre la dimensión de la persona de Balvin al que a veces dice que los hombres públicos suelen tener ese halo casi bueno mítico en este caso porque Balvin también de alguna manera lo fomentó con su estilo pero quiero decir ¿cómo era humanamente Balvin en el trato cotidiano? Balvin era un hombre muy afectuoso yo era muy joven y él me trataba como un hijo con mucho cariño con mucho afecto iba sembrando su ejemplo para las generaciones que iban viniendo Balvin fue una conducta fundamentalmente Balvin fue un hombre de una generación donde los políticos tenían que hacer lo que correspondía no lo que convenía así fue la vida de Balvin y como vos bien decís él asfaltó el camino de la democracia que no pudo ver pero su lucha su trayectoria su conducta fue muy exitosa para la Argentina porque afortunadamente disfrutamos de esta democracia que ya va para 40 años y que está sólidamente constituida con los defectos con todos los vicios y todos los problemas que trae cualquier forma de gobierno pero sin discusión es la mejor forma de gobierno que conocemos es extraordinario escucharte Rafael querido y que nos hayas dispensado un rato de tu tiempo en esta mañana disfrutamos mucho de esta charla aprovecho a mandarte un gran abrazo seguramente el jueves nos vamos a ver a la mañana y después vamos a tener un meet donde se va a hablar precisamente de la figura de Balbina 40 años de su desaparición les decimos a los amigos que siguen a Eduardo Lázari o a mí en las redes sociales que pueden encontrar ahí el flyer lo vamos a empezar a compartir para que se sumen los amigos en el link de este encuentro virtual del día jueves a las 18 horas Rafael buen día un abrazo grande muchas gracias 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 Diego y a todo el equipo han sido muy amables ha sido un placer para mí muchas gracias y muy buen día el placer es nuestro un abrazo Rafael querido los viejos amores que no están la ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron todo está guardado en la memoria sueño de la vida y de la historia el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno todo está guardado en la memoria sueño de la vida y de la historia la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos los desaparecidos que no la dejan vivir libre como el viento los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos el hambre y la abundancia que se juntan el maltrato con su mal recuerdo todo está clavado en la memoria espina de la vida y de la historia dos mil comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar cuantos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar todo está clavado en la memoria espina de la vida y de la historia la memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento todos los muertos de la mía y los de la embajada de Israel el poder secreto de las armas la justicia que mira y no ve todo está escondido en la memoria refugio de la vida y de la historia fue cuando se callaron las iglesias al pueblo que ha llenado las calles de esta ciudad sin distinción de banderías cada uno saludando al muerto de acuerdo a sus íntimos convencimientos los que lo siguieron siempre con dolor los que lo habían combatido con comprensión pero todo el país recogiendo su último mensaje en nombre de todo ello vengo a despedir los restos del señor presidente de la república de los argentinos que también con su presencia puso el sello a esta ambición nacional del encuentro definitivo en una conciencia nueva que nos pusiera a todos en la tarea desinteresada de servir la causa común de los argentinos no sería leal si no dijera también que vengo en nombre de mis viejas luchas que por haber sido claras sinceras y evidentes permitieron en estos últimos tiempos la comprensión final todo está cargado en la memoria arma de la vida y de la historia la memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento ¿qué me contás Diego? bueno, León Gieco con la memoria y después a menos que volví extraordinario este momento de música que nos introdujo a esa especie de túnel del tiempo en el que nuestra producción extraordinaria debo agradecerles profundamente a José Luis a Patricia a Natalia que han hecho un esfuerzo notable para que estuviéramos hoy en esta audición en esta emisión de Cazadores de Historia en la que no nos acompaña nuestro querido amigo Eduardo Lázaro y sabemos ya lo hemos dicho hemos podido escuchar recién tal vez uno de los discursos más importantes de la historia política argentina y que de algún modo marcó a peronistas y radicales en un momento singular de la vida nacional la muerte de Perón el regreso de Perón con todo lo que significó en el año 73 lo que estaba pasando y lo que era la figura de Balvin un dirigente minoritario un líder un caudillo radical de quien se había dicho en algún momento no es cierto que se podría haber conformado esa fórmula Perón-Balvin Balvin obviamente la reulló no hacía falta hacer una una fórmula común para que se viviera ese clima de concordia para que se reconstruyera un clima de concordia entre las fuerzas democráticas nacionales y creo que ese ejemplo de alguna manera lo he hablado esto muchísimas veces con Eduardo con otros amigos y hoy tengo la posibilidad de compartirlo aquí con ustedes creo que significó un plus para la conciencia colectiva para la cultura política democrática del país porque si bien muy poquito tiempo después de la muerte de Perón la Argentina entró en un cono de sombras donde la violencia la irracionalidad la intolerancia la muerte la represión se enseñorearon al menos la sociedad civil había reconquistado el espíritu de mancomunión entre fuerzas políticas democráticas que podían pensar diferente pero que podían respetarse ese fue el ejemplo que deja Balvin en ese momento yo ayer le decía a José Luis cuando hablábamos de este de este audio le decía la cadencia que tenía Balvin como orador los tonos los silencios que acá además en el contexto de la de la gran sala de la cámara de diputados ¿no es cierto? el recinto donde estaban velando el féretro estaba el féretro que contenía los restos mortales de Perón digo me pareció algo realmente notable y conmovedor creo que es uno de los grandes discursos de la historia política argentina y mira ha sido extraordinario también el trabajo de la producción porque tenemos una suerte yo escuché supe de él por primera vez en 1992 cuando escribió un libro que se llama Ricardo Balvin el presidente postergado es periodista es historiador escribe magníficamente bien lo leemos en Infobae muchas veces un amigo Adrián Piñatelli ¿cómo te va? buen día buen día ¿cómo te va? ¿qué decís? Adrián buen día Diego Barovero hoy no está Eduardo Lázari pero bueno teníamos muchas ganas de escucharte de hablar contigo porque además la figura de Balvin ha sido tal vez no sé si es tu primera biografía política vos has escrito mucho pero creo que yo me acuerdo desde el 92 de ese libro sí sí fue mi primera biografía política y qué buen discurso que rescataste Diego y si vos vas si lo ves por YouTube vas a ver la postura de Balvin con las manos al costado del cuerpo y cuando le dijeron ¿por qué se puso así? porque no sabía dónde ponerlas estaba muy nervioso Balvin estaba muy nervioso no lo parece para nada el dominio de sí mismo se ve que era total pero si estaba nervioso la procesión iba por dentro porque de afuera no se notaba sí estaba yo hablé con testigos de la época cuando hice el libro la verdad que hablé con muchos dirigentes balvinistas y me contaban eso sí era un orador excepcional a tal punto ya de cuando era joven él y Emir Mercader apostaban a ver quién hacía llorar primero a Marcelo T. Alvear en los actos políticos a quién hacía emocionar primero porque Alvear era muy emotivo también era muy llorón era muy de lágrima suelta muy de emocionarse enseguida y ellos en los actos políticos apostaban a ver quién lo hacía llorar primero Alvear era un gran orador Balvin y era como vos dijiste como vos rescatás muy bien fue un discurso excepcional que rescata la concordia que el acuerdo llegaron un entendimiento hubo hubo aún hasta hace poco yo estoy hablando con testigos que quedaron vivos de aquella época porque me quedó un poco pendiente el tema de la famosa fórmula Perón-Balvin y hay hay peronistas que hay viejos peronistas que me dicen que creo que la proclamación de la fórmula Perón-Isabel fue en el Teatro de Onze más no recuerdo y atrasaron la ceremonia porque esperaban la respuesta del Partido Radical sobre el ofrecimiento que le habían hecho a Balvin claro cosa que nunca llegó pero bueno hubiese sido la verdad un hecho político creo que del siglo ¿no? Vos en tu obra sobre Balvin haces todo un recorrido que de alguna manera ayuda también a situar al personaje en ese discurso que escuchamos un parrafito que dura más o menos 14-15 minutos y que nadie se acuerda de quién más habló en ese homenaje a Perón todos recuerdan a Balvin nadie sabe que habló Menem por ejemplo nadie recuerda el discurso de Menem gobernador de La Rioja en su primer mandato como gobernador de La Rioja pero vos en tu libro haces un recorrido cuando me gusta un capítulo que se llama Adiós al gorila cuando Balvin se despoja porque si hay alguien que tenía agravios para expresar sobre el peronismo y sobre Perón era Balvin lo cual también le da otro tono a ese espíritu de reconciliación que él rescata desde comienzos de los 70 cuando va por la hora del pueblo cuando después salta a la famosa medianera y se encuentra con Perón en Gaspar Campos contame un poco de eso que sabes mucho y nos interesa escuchar claro claro porque a Balvin se le puede criticar muchas cosas ¿no? obviamente tiene muchas cosas a favor y en contra pero pero tenía tenía esa virtud de esa entrega de ese compromiso y de esa de esa lectura de una realidad política bastante particular que lo llevó a que cuando fue el golpe de Ilia contra Ilia en junio del 66 ahí comprendió que sin el peronismo no iba a haber una solución sin un acuerdo con el peronismo sin la integración del peronismo en la vida política argentina no iba a haber nunca un acuerdo nunca iba a haber paz social ni paz institucional fue ahí cuando cuando dice basta de antiperonismo y lo que lo hizo con muchísimo cuidado con muchísimo cuidado en ese entonces en el radicalismo estaba lo que se llamaba la juventud intermedia que era por ejemplo Facundo Suárez claro Estorani el papá de Federico Conrado Conrado que eran gente joven que con excusas de viajes familiares a Europa fueron a entrevistarse con Perón para mandarle ese mensaje de Balvin que clima había en Puerta de Hierro frente a una movida claro hubo contactos extra muy extraoficiales entre para que le llegue el mensaje a Perón de que basta de antiperonismo y empecemos a construir un acuerdo y ese fue el comienzo de que yo titulo el capítulo Adiós al Gorila porque ahí fue cuando cuando Balvin que fue él y tantos otros radicales y opositores del gobierno peronista fueron duramente perseguidos Balvin sufrió un desafuero y sufrió cárcel 11 meses en Olmos en el el quinto piso del pabellón de presos peligrosos estuvo en Olmos eso fue ese fue el sentido de la diosa al Gorila está clarísimo porque además él se despoja de cualquier resquemor individual personal particular para demostrar que su deseo de reconciliación que está amparado en esto que vos señalabas recién no había solución sin la integración del peronismo no había solución a poner fin a los golpes militares y a reconstruir la vida institucional argentina creo que eso lo hacía todavía más creíble incluso está por ahí ese famoso cuento sobre cuando Perón vuelve después de después del gobierno bueno antes de que caiga el gobierno de Cámpora pero que en esos días en junio del 73 Perón le quiere retribuir la visita a Balvin esa visita de Gaspar Campos y le ofrece ir a La Plata y Balvin le dice que no que no tenía comodidad de serle en su casa y además por razones de seguridad lo que implicaba el viaje de quien era en ese momento la figura más importante de la política argentina ir hasta la ciudad de La Plata no existía todavía la autopista La Plata-Buenos Aires era complejo y Balvin lo recibe a Perón en el despacho del presidente del bloque de diputados radicales en el Congreso ¿no es cierto Adrián? Antonio sí en el despacho Antonio Trócoli ahí lo recibe ahí está lo reciben ahí y Balvin dijo que era un trastorno ir hasta La Plata por lo que vos mencionaste recién y se encuentran en el Congreso de la Nación fue la verdad que fue ese acercamiento de Perón y Balvin visto a la distancia fue algo 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 inédito algo que creo que no 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 se va a volver a ver nunca en la historia argentina dos adversarios porque eran dos adversarios en serio enconados adversarios enconados adversarios que uno no 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 le tembró el pulso para mandarlo preso este durante el gobierno peronista ya perdí la cuenta de cuántos radicales fueron desaforados cuántos se tuvieron que asilar en el Uruguay creo que cuando fue la revolución libertadora en el 55 creo que ni quedaban diez diputados radicales en el congreso exacto dos y entonces este entonces este ese acercamiento y ese y ese cuando salta la tapia también es todo es todo una todo un símbolo todo un símbolo de la época que saltó la tapia por culpa de 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 Cámpora ¿no? y de López Rega sí claro claro él salta porque este es un encuentro de noviembre del 72 noviembre del 72 en Gaspar Campos Perón tenía una reunión con los dirigentes de la hora del pueblo a las 19 horas 18 horas y Perón lo cita a Balvin una hora antes para hablar solos tranquilos López Rega sabiendo esta situación hace cortar deliberadamente dos tramos de la avenida Libertador que en ese entonces no era tan ancha como es ahora este ni tenía las comodidades de ahora y claro este lo van van en el en el forfail en Borravino que tenía Balvin porque el auto de Cámpora Cámpora lo había dejado estacionado frente a Gaspar Campos cuando llegó Perón y la multitud para verlo a Perón se subió al auto y se lo terminó aplastando le venció los amortiguadores todo quedó quedó hecho como una milanesa al auto y entonces tuvieron que ir en el auto de Balvin manejaba a su hijo iba Balvin iba El Hijo iba Cámpora y claro por el tránsito llegaron más tarde por la puerta de Gaspar Campos no podía entrar por la cantidad de gente entonces fueron por la calle Dorrego por atrás le tocaron timbre a una señora y entraron por los jardines saltaron un cerco y ahí lo sorprendió a Perón en el jardín de Gaspar Campos ya hablando con otros dirigentes de la obra del pueblo y ahí es cuando Perón le dice nosotros representamos el 80% del país es hora de que nos pongamos de acuerdo qué anécdota extraordinaria además así contada como nos la transmitís vos Adrián todavía mejor más contento me pongo porque la has contado y que la estaba estaba viendo las imágenes y además me estaba figurando pobre Campos el auto aplastado como una milanesa la figura que elegiste me pareció fantástica sí sí quedó totalmente aplastado y la única periodista testigo de ese salto de cuando entra por la parte de atrás es Mónica Mianovic la única periodista porque porque todos los periodistas que habían hecho habían hecho base en una casa que estaba enfrente de Gaspar Campos una casa particular que un día le tocaron el timbre a la gente y le viste como somos los periodistas señora pudo usar el el baño me dijo usar el teléfono tanto hicieron que la familia le abrió la puerta a la casa y los periodistas se establecieron como una base de operaciones ahí donde convivían con la familia ay mirá vos era época que no había teléfonos celulares con lo cual había que usar teléfonos de línea tenías que usar un teléfono de línea claro imagínate lo que debía ser la época para comunicarse ahora con un celular viste sacás una foto grabás un video haces desastres en ese momento era más un poco más mucho más artesanal y por eso todos los periodistas estaban sobre Gaspar Campos esperando que saliera Perón no son los únicos encuentros de Balvin y Perón ¿no es cierto Adrián? estos no son los únicos encuentros de Balvin y Perón porque Perón se muere el primero de julio del 74 pero durante el 73 e incluso el 74 se reúne varias veces privadamente con Balvin y Perón sí hubo hubo varias reuniones por muchos temas porque Perón sentía que se moría y la verdad que Perón tenía tenía esa ambición secreta de pasarle el poder a Balvin porque sabía de las limitaciones de la esposa de dirigir el país y este y tenía esa esa ambición secreta de pasarle el Perón a el poder a Balvin y Balvin iba a verlo también porque los que hablaban con Balvin eran los montoneros los montoneros para esa época Perón ya había le había cortado el diálogo y los montoneros no sabían cómo llegarle a Perón entonces como sabían que Balvin tenía una buena relación iban y le hablaban a Balvin para que le transmitiese mensajes a Perón porque qué bueno esto que contás qué bueno Adrián Perón nunca los quería recibir por eso por eso a Balvin se atentan contra su vida en el camino de cintura en el año 74 cuando ya había muerto Perón fue Enrique Banoli el secretario de Balvin que empezó a averiguar a ver de dónde podría haber venido descartaron el ERP les dijo no contra don Arturo nunca ¿por qué? porque el ERP tenía en sus raíces una parte una pata radical contra don Arturo nunca fueron a hablar con los montoneros no contra Balvin no por supuesto que no entonces ahí descubrieron que fue la triple A por orden de López quien había mandado avaliar el auto a Balvin que iba y volvía de la plata en su auto solo sin custodia en una época muy complicada para el país la vida de un hombre íntegro que no tenía no tenía nada que ocultar y que siguió haciendo su vida con los mismos códigos que había tenido siempre viviendo en la misma casa no recurriendo a guardaespaldas y siendo una figura de ese relieve él siguió viviendo de un de lo modo más normal posible a pesar de la normalidad en la que vivía la Argentina por entonces sí él él había sido criado en Ayacucho porque la mamá murió cuando él tenía cuatro años y el papá repartió a los hijos el papá se quedó con el hijo mayor que era Armando las dos hijas mujeres las mandó con unas tías y a a Ricardo lo mandó con un tío que vivía en Ayacucho Ricardo hace la primaria en Ayacucho hace la secundaria en el colegio San José de acá de la calle Bartolomé de Mitre y entra en la facultad de medicina en la UBA donde está un año el papá tiene problemas económicos que vivía en La Plata el papá había sido encargado del coche comedor del ferrocarril Roca por eso Balvin nace en Plaza Constitución en el barrio de Constitución y Balvin deja los estudios y se radica en La Plata y entra a derecho cuando se casa compra una casa crédito que es donde vivió toda su vida en la calle 49 y 12 y donde estaba abierto donde él tenía su estudio de abogado en la entrada en el ambiente de adelante donde tenía su propia costumbre donde él el sábado todos los sábados al mediodía él cocinaba hizo alguien invitar a amigos o a desconocidos o a gente que se encontraba en la calle le gustaba mucho esa vida familiar le gustaba el hipódromo aunque iba un poco escondidas por pudor era un gran fumador le gustaban mucho los guisos de pichones de palomas son cosas que uno va rescatando de la personalidad le das un poco de carnadura al personaje frío de la letra impresa le das un poco de humanidad me encantó escucharte él era hincha de gimnasia de grima de la plata porque decía que estudiantes eran un club de oligarcas claro él decía que estudiantes eran un club de oligarcas lo peleaba Anselmo Marini que era estudiante Anselmo era un queridísimo amigo de Balvin yo a Balvin no lo conocí en vida conocí a su hermano Armando y conocí bueno soy amigo de sus nietos y conocí algunos integrantes de ese estado mayor del balvinismo lo que algunos decían el Balvin agente los que estaba por supuesto Anselmo Marini Rubén Blanco Rodolfo García Leyenda sí yo a Anselmo Marini lo conocí lo entrevisté para el libro me contó muchas cosas jugosas de la primera época de Balvin sí también García Leyenda García Puente bueno después todos los que vinieron después Pugliese Trocoli incluso un joven de la Rúa mucha mucha gente también alfonsinistas y en los enfrentamientos que tuvo Balvin con Alfonsín las luchas internas ¿no? y ese la vida democrática de un partido que tenía vida interna que tenía movimientos internos y donde la horizontalidad funcionaba de esa manera sí 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 tal cual tal cual tal cual sí sí Adrián te agradecemos mucho este rato que nos diste esta mañana en Cazadores de Historia porque nos has contado cosas de Balvin que no se saben o que no se sabe en toda su dimensión volvemos a recomendar tu libro pero recomendamos que te lean porque vos escribís siempre en Infobae ¿no es cierto? sí yo escribo en Infobae temas de historia temas que me gustan a mí trato de que no sean temas tanquillados te agradezco mucho por favor los agradecidos somos nosotros que nos diste tu tiempo esta mañana para recordar a uno de los personajes tal vez desconocidos de nuestra historia política porque se dice Balvin pero se sabe poco sobre él y vos lo has estudiado en profundidad te agradezco y te mando un gran abrazo Adrián abrazo Diego gracias buen día Adrián Piñatelli Adrián Piñatelli periodista historiador que nos estaba contando un poco sobre la vida de Balvin de quien se van a cumplir dentro de muy poquitos días el 9 de septiembre 40 años de su fallecimiento